Los 5 mejores productos de placer sexual, Durex XL en la lista. He probado los Durex preservativos sensitivo suave para mayor sensación talla XL, y puedo decir que son una buena opción para aquellos que buscan una mayor comodidad. Son más grandes que los condones regulares y se ajustan perfectamente, brindando mayor sensibilidad y permitiendo mayor movimiento. Además, se siente muy suave y cómodo, algo que otros condones no logran. Los recomiendo especialmente para aquellos que buscan añadir algo de comodidad a su vida sexual. He probado los Durex preservativos originales natural plus talla XL y me han sorprendido gratamente. Como persona con un tamaño extra he tenido dificultades para encontrar condones que se ajusten perfectamente y no se sientan incómodos. Estos condones son más grandes de lo habitual, y esto me ha permitido disfrutar de una experiencia mucho más cómoda. Además, el material es resistente y no ha habido ningún problema de roturas o deslizamientos durante el uso. En resumen, recomiendo estos condones a cualquier persona con dificultades para encontrar preservativos que se ajusten a su tamaño. Estoy encantado con los preservativos Durex originales natural plus talla XL. Al tener un tamaño más grande, se adaptan mejor a mi anatomía y me ofrecen una mayor comodidad. Además, están fabricados con látex de alta calidad y su textura es suave al tacto, lo que hace que la experiencia sea más placentera. El pack ahorro de 144 condones me ha permitido estar preparado en todo momento, con la tranquilidad de estar protegido. Sin duda, estos preservativos son una excelente opción para asegurar una experiencia sexual segura y satisfactoria. He tenido la oportunidad de utilizar los Durex preservativos originales natural plus talla XL, y puedo decir que han sido de gran ayuda en mi vida sexual. Siempre había tenido dificultades con los condones normales, ya que me sentían apretados y eso afectaba mi rendimiento. Sin embargo, estos preservativos fueron la solución perfecta para mí. La talla XL es justo lo que necesitaba, y el material es lo suficientemente resistente como para que no haya ningún accidente. Recomiendo definitivamente estos preservativos a cualquiera que tenga problemas con los tamaños estándar. He probado los preservativos Invisible XL de Durex y he quedado impresionado. Son ultra finos y están diseñados para maximizar las sensaciones durante el acto sexual. Además, al ser XL se adaptan perfectamente a cualquier tamaño. Son muy fáciles de usar y no interrumpen en absoluto el disfrute. Me dan tranquilidad por el tema de la seguridad y me permiten disfrutar sin preocupaciones. Los recomiendo mucho a todos aquellos que buscan un preservativo de calidad que potencie el placer. El paquete de 10 condones permite tener suficiente para varios encuentros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.